Me sigo acordando de ti, aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo pa' ver como te encuentras, sin saber si eres feliz con él Me sigo acordando de ti, aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo pa' ver como te encuentras, sin saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos, no he encontrado nada igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado, y para qué si aún no te he olvidado Si supieras cuantas cosas me atormentan, nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre, si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño, sin tener recompensa ni esperanza Si supieras cuantas cosas me atormentan, nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre, si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño, sin tener recompensa ni esperanza No sirvié lo levantar